bueno ahora vamos a realizar y les voy a mostrar cuál es el ejercicio el ejercicio es muy sencillo muy simple tiene los principios de los ejercicios que vimos anteriormente este es el ejercicio es una cortina cierto que dura exactamente 5 segundos con los mismos principios de la animación que hicimos recién con el uso de los fotogramas clave y la borrosidad de movimientos vamos a hacer este ejercicio que es muy sencillo es muy simple y tiene muy pocos elementos y no vamos a demorar exactamente nada en realizarlo ok vamos al ejercicio vamos a crear una cortina una composición nueva y a este le vamos a poner ESPN no no Premier League ya Premier League ahí está vamos a buscar los objetos que vamos a ocupar un par de objetos primero obviamente un balón que sale por ahí girando al cual le vamos a aplicar borrosidad de movimiento vamos a ocupar un fondo vamos a ocupar la marca ESPN y la marca Premier League y sería nuestro ejercicio vale lo primero que vamos a hacer va a ser crear una cámara vamos a trabajar siempre con el desarrollo de la cámara 50 y 50 milímetros cierto está creada nuestra cámara vamos a insertar nuestro fondo ok es donde ocurre la animación le vamos lo vamos a encambrar y le vamos a poner fondo ok a esta le vamos a vamos a transformar esta capa en una capa 3d y la vamos a adaptar a nuestro fondo cierto que es lo que hacemos prácticamente siempre ahí ok segundo vamos a insertar el balón este balón que está acá ok la idea es que este balón obviamente va a estar recortado este es el balón oficial de la Premier League si se encuesta tiene el logo como oficial la marca oficial está este balón la idea es que nos ayude de cortina también y para ello lo vamos a escalar de ese tamaño cierto que esté un poquito fuera del cuadro y lo que vamos a hacer es que pase de un lado a otro cierto y que nos ayude a cortar una imagen inicial con la imagen inicial con la otra y que sirva además de cortina entre una entre la transición de un logo de una marca y otra ok vale eso es lo que vamos a hacer eso es lo primero vamos a dejar acá y vamos a crear una una composición nueva y esta composición nueva va a ser una animación muy rápida que dura aproximadamente unos tres segundos hasta ahí tres segundos tiene que ocurrir nuestra animación que es lo primero que vamos a hacer vamos a insertar la marca Premier League que está aquí perdón ahí está vamos a modificar un poco su tamaño que está muy grande a bajarlo ahí vamos a modificar entero está esta marca vale para darle un poquito más de vida para que no esté tan plano lo primero que voy a hacer voy a dividir voy a dividir aprovechando que hay tres objetos que están claramente separados lo voy a dividir en tres con mi herramienta de máscara cierto ahí lo voy a duplicar listo ahí está dividido en tres cierto mis tres objetos a los cuales yo le voy a hacer las modificaciones en la clase número 5 o 4 vimos un efecto que aparece acá en los efectos en la carpeta efectos que está en general y que se llama light sweep o luz de paso le voy a aplicar esto a cada una de las partes del objeto pero yo lo voy a modificar para que para que me ayude a darle un poquito de brillo a esta tipografía y una pequeña degradación fíjese que ahí está el brillo yo lo dispuse en 90 grados lo voy a agrandar un poco con la intensidad cierto y con el tamaño ok fíjese aquí ya tiene un objeto ya parece que tiene un aspecto más metálico pero lo voy a hacer desde abajo ok que desde abajo esté la luz y ahí voy acomodando hasta obtener lo deseado que es que aparezca como una pequeña degradación de color vale una vez que tengo dispuesto el efecto light sweep o la luz de paso en esta posición en 90 grados la voy a copiar ok voy a hacer un clic ahí comando c voy a copiar el efecto ok y se la voy a aplicar a la otra capa a la otra capa la voy a copiar y lo único que tengo que hacer es disponer la otra ok y voy a tener dos similares ok fíjese que ya ganó un poquito en brillo cierto en forma al otro voy a hacer exactamente lo mismo voy a pegar acá pero este como es un poquito más grande la voy a modificar con el tamaño ok y ahí ya tiene un aspecto un aspecto un poquito más más metálico ok lo que voy a hacer es lo que siempre hacemos con todo el trabajo con capas acostumbramos a trabajar con capas es animarlos lo voy a animar desde el centro hacia afuera como lo hemos hecho hasta ahora bueno ahora si se dan cuenta tenemos las dos marcas las dos partes de la marca con la misma animación que lo que voy a aplicar ahora lo que vimos recién fotograma clave ok le voy a aplicar el fácil fácil tanto para la máscara como para el movimiento si lo comparamos con el otro se demora un poquito en llegar tiene una animación un poquito más fluida vamos al otro le hacemos exactamente lo mismo fácil 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 tanto para la máscara como para el movimiento que lo que tenemos ahí este movimiento ok vamos al rostro del león ahora que es lo que vamos a hacer vamos a hacer una rotación de este objeto para ello nos vamos a disponer en en el eje y vamos a avanzar un poquito más porque la anterior dura un segundo le vamos a dar dos segundos de animación el doble que el anterior y vamos a indicarle en esta herramienta que está acá cinco vueltas ok este es el en la herramienta para indicar las vueltas vamos a si se dan cuenta va avanza avanza cinco vueltas apliquemos la fotograma clave asistente fotograma clave y queremos que llegue rápido al final ok gire y se detenga gire y se detenga vale que lo que hizo esto parte rápido y llega lento al final ok incluso podemos modificar el movimiento sea más fluido más lento que parta rápido y termine lento al final ok está claro fotograma asistente clave listo tenemos el primer nuestro primer objeto le vamos a aplicar borosidad de movimiento ok vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro león fíjense tiene una pequeña una pequeña pequeña borosidad hasta el final vamos a nuestro siguiente animación que es la marca ESPN vamos a crear una nueva composición le vamos a poner acá ESPN este que dure dos segundos cierto vamos a traer nuestra marca ok le vamos a poner en esa posición le vamos a cambiar un poquito el tamaño lo vamos a hacer un poquito más chico de ese tamaño ahí y lo vamos a hacer nos vamos a basar en la máscara ok para animarlo ok para ello lo vamos a dividir en dos primero perdón vamos a seleccionar este lo vamos a borrar vamos a seleccionar esta parte primero lo voy a duplicar y hago la segunda parte que es ahí y ahí acá tengo uno y tengo dos animémoslo animémoslo listo animado vamos a aplicar fotograma clave ok vamos a seleccionar todo y vamos a poner salida ok lo que hace fotograma clave hace una animación más fluida vale el otro también hacemos lo mismo seleccionamos todos los fotogramas botón derecho asistente fotograma clave salida fácil ok vamos a poner un poquito de motion blur ahí tiene la animación vale ya tenemos premiere league animado esto lo vamos a modificar que parta desde cero vamos a modificar la opacidad ahí vamos a dar unos o sea unos 5 cuadros por ahí que llega el 100 que parta desde ahí y vaya lentamente apareciendo vale eso se nos olvidó hacer estamos casi listos casi por terminar aquí tengo ya la cámara cierto la cámara ya está animada pero vamos a partir de cero aquí está la cámara ya dispuesta y lo que tenemos que hacer ahora es traer primero la marca de la premiere league que está ahí vamos a traer la marca ESPN que está ahí pero la marca ESPN obviamente es al final entonces lo desplazamos hacia allá tenemos premiere league ahí tenemos ESPN entre este entre los 3 segundos obviamente tiene que desaparecer la otra entonces voy a ajustar ahí para que empiece una y termine la otra ok ahí están las dos las dos marcas hagamos la animación con la cámara vamos a a a disponer la capa de la marca premiere league en 3D ok ok vamos a voy a adelantar un poquito para ajustar la cámara a la posición correcta voy a hacer un pequeño zoom ahí un zoom in que parta así de grande y cuando vaya voy a mover la cámara hacia arriba cuando vaya avanzando al segundo o al segundo y medio la cámara ya tiene que estar en la posición correcta vamos a desplegar la pantalla vamos a marcar nuestro punto de interés y nuestra posición avanzamos hasta el segundo y medio hasta ahí o hasta el segundo y medio ahí cierto y la cámara la vamos a alejar y la vamos a posicionar en la posición correcta vamos a tratar de ajustarlo ahí y ahí me voy a alejar un poquito y debería hacer esta animación ok ahí estoy animando la cámara no se puede hacer que llegue antes a ver ahí no se corrige muy ahí está bien ahí no más ok cuando llegue acá va a aparecer el logo de Xpien ok ahí está nuestra animación ahí tiene la borrosidad de movimiento ok ahí se nota si la saco le voy a sacar la animación de movimiento y vuelvo al ejercicio perdón no voy a ver la borrosidad de movimiento ¿verdad? voy acá lo voy a tirar de nuevo y ahí tengo la borrosidad de movimiento ok listo estamos listos ahora tenemos que insertar nuestro balón de fútbol lo ideal de esto es que podamos calzar el término de la animación del logo de la Premier League con el inicio del Xpien vamos a tratar de calzarlo vale vamos a alejar un poquito acá y vamos a desplazar el balón que lo tenemos ya insertado lo ideal es que bueno vamos a dejarlo que comience desde por acá cierto por ahí puede ser termina cierto la animación de de posicionarse la cámara y la animación del león fíjense llegue por aquí y por aquí debería empezar el el movimiento del balón vamos a activar la posición primero cierto nuestra animación avanzamos un poquito y cuando esté partiendo por ahí el balón debería estar en esta posición por ahí por ahí vamos a avanzar un poquito ahí y vamos a sacar el balón completo a ver veamos como queda ahora ahí veis ahí calcé el el movimiento bueno ahí pasó el balón el balón me ayuda cierto es como una cortina entre el inicio y el término de una marca vale hagámoslo vamos a rotar rotemos el el balón entre este y ese debería haber entre este cierto rotación y este debería haber unas dos vueltas probablemente a ver veamos como se ve si por ahí voy a hacer si se dan cuenta hay una rotación del balón cierto ahí el balón rota vamos a acercarlo un poquito fíjense que el balón está la capa del de este balón está sin la borosidad de movimiento voy a aumentarle la calidad para que puedan ver la definición si se dan cuenta tiene algunas imperfecciones en los bordes el recorte es obvio porque es un recorte de un de una foto cierto puede tener alguna mala definición gracias a la borosidad de movimiento podemos ocultar esas imperfecciones y se va a ver más natural el movimiento y el paso del del balón vamos a activar acá la la visualización de la borosidad de movimiento ¿cierto? y vamos a activar la borosidad en el balón ¿qué sucede? aparece la borosidad de movimiento ¿ok? si le bajamos la calidad de acá para tener más control podemos ver el balón en borosidad de movimiento da la sensación de que el balón gira ¿cierto? y que es tridimensional ayudemos la tridimensionalidad agregando una sombra al balón ¿ok? vamos a pinchar con el botón derecho vamos a ir donde dice estilo de capa es muy similar al photoshop ¿cierto? y vamos a incluir una sombra esa es la sombra por defecto al momento de activar la sombra pero nosotros la vamos a a distanciar ¿cierto? vamos a distanciar le vamos a dar harta distancia para que vea la sensación de que es un volumen un poco más grande ¿cierto? hasta por ahí vamos a bajar un poco la la transparencia a lo mejor 35% por ahí yo creo que por ahí está bien ¿eh? no sé si lo ven ustedes si ustedes lo quieren corregir esa es la idea del ejercicio ¿ok? ahí se ve un poco la sombra que pasa y da la sensación de que es un objeto en tres dimensiones ¿ok? vamos a achicar un poquito acá y lo que podemos hacer es que esta capa de la marca hacerla transparente con respecto al fondo vamos a ir acá y vamos a elegir multiplicar ¿ok? como se ve es un poco más transparente ¿cierto? si se encuentra se ve parte del fondo avanza y ahí como que se ve como integrado en el fondo como si fuese una un stencil como que alguien algún barrista ahí rayó dejó la marca y da esa sensación pasa el balón y el 10 bien lo dejamos así tal cual ¿les parece? lo de la cortina lo podemos ver en otro ejercicio pero es muy similar a como lo hicieron el ejercicio pasado en las cortinas que son sólidos ¿ok? incluir sólidos eso lo vimos en la clase pasada pero esto es más o menos el grueso del ejercicio cualquier duda por favor me la hacen saber cuídense mucho nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego